Puedo ser tu sol, imagínate que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la vista que ilumina, na, na y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más Hola queridos amigos de Tu Guía TV, mi nombre es María del Carmen Montenegro Y yo les voy a dar una noticia impactante Porque solamente estamos a días de vivir un concierto increíble Junto a esta banda chilena que ha causado revolución Cuday, el reencuentro presente en Santa Cruz de la Sierra Yanine por favor comentame todos los detalles Así es María del Carmen, como lo decías El reencuentro de Cuday se va a vivir aquí en Santa Cruz Este 21 de abril en el Estadio de Real Santa Cruz Para que todos volvamos a recordar estos éxitos Que realmente marcaron nuestra adolescencia Y que los vamos a poder vivir nuevamente aquí en Santa Cruz de la Sierra Con el grupo original, el grupo que fundó la banda Va a estar presente aquí nuevamente en Santa Cruz para dar este concierto ¿Cuándo es la fecha Yanine? El 21 de abril en el Estadio de Real Santa Cruz ¿Cuántas personas vienen junto a Cuday? ¿Vienen los integrantes de siempre? Así es, los integrantes de siempre que son Bárbara, Nicole, Pablo y Tomás Que son los que crearon la banda Ellos se volvieron a juntar y hoy están viniendo nuevamente en un tour Y obviamente van a estar presentes en Santa Cruz este 21 de abril Para brindarnos lo mejor de ellos Sus mejores éxitos que como lo decía Marcaron nuestra adolescencia y que vamos a poder volver a vivir Por favor, comentame los precios de las entradas Bueno, te comento que tenemos cuatro sectores El sector de General que cuesta 220 bolivianos El sector Gol que cuesta 270 bolivianos El sector VIP de 320 y el Super VIP de 400 bolivianos ¿Dónde la podemos encontrar las entradas? Las entradas ya están a la venta en Super Ticket Así que pueden ingresar a la página y ya adquirir sus entradas Para que no se queden fuera de este concierto inolvidable ¿Por qué las personas que están viendo en este momento Tu Vida TV Tienen que ir al concierto de Kudai? Tienen que ir al concierto de Kudai Porque hace 10 años que los chicos se separaron Y bueno, esto va a ser increíble Porque ellos van a entregar todos los éxitos que tuvieron antes Y los nuevos que están lanzando Así que tenemos que ir a recordar nuestra infancia Nuestra adolescencia según la edad que tengamos Pero seguramente la vamos a pasar muy bien Así que tienen que estar presentes todos este 21 de abril Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú Trajando en un cielo al sol Sin dudar ni esperar Solo hay tiempo para...